Los escucho, ¿cómo analizan esta serie de repechaje entre Génesis y Real Sociedad? Mira, Nepta, esta es una llave que ambos equipos han llegado muy lejos y llegar hasta aquí es ganancia para ellos. Yo veo como favorito para este encuentro a Génesis, porque juega en casa, vimos durante el torneo que Génesis fue muy fuerte siendo local, así que sí, lo veo como favorito a Génesis pasando esta llave y enfrentándose en una semifinal a Olimpia. Ya, como vuelvo y lo repito, para ambos equipos llega a ganancia, el Génesis que recién ascendió, ya está discutiendo la fiesta grande, por decirlo así, una liguilla, así que bueno, Génesis en lo personal pienso que va a pasar esta llave. Felipe. Bueno, evidentemente la estadística respalda completamente al equipo de Reynaldo Tilguat, que es un equipo muy equilibrado, que recibe la misma cantidad de goles que anota, que gana la misma cantidad de partidos que pierde y por ahí los partidos más cerrados siempre sabe cómo terminar empatado cuando es demasiado parejo. Ahora bien, no podemos descartar en ningún momento el señor entrenador que es John Jairo López, que con un plantel extremadamente limitado, y lo digo desde el respeto porque no trajo grandes incorporaciones como lo hicieron otros clubes, que tampoco tiene unas reservas que lo nutran demasiado de jugadores que sean sobresalientes en esta liga. Evidentemente el campo de juego en el partido de repechaje fue desastroso para ambos equipos, ninguno pudo desplegar bien su fútbol, y aún así creo que Real Sociedad se le va a incomodar muchísimo a este Génesis. Aunque sea el partido de Comayagua, los partidos de vueltas regulares fueron extremadamente cerrados. Uno por cero fue el único que ganó Génesis, uno a cero con gol de Alejandro Reyes. Y aún como visitante, es decir, sí, Real Sociedad no es el mejor visitante, pero este es un partido completamente diferente, Cristel, Nitali, es una final técnicamente para Real Sociedad, incluso si fuese otro partido cerrado de uno a uno, de dos a dos, se van a los penales y ahí, ojo, ojo con Real Sociedad, es un equipo complicado y todo, y honestamente para Génesis, que evidentemente está teniendo una gran primera temporada en primera división, cuidado, que Real Sociedad te puede dar la sorpresa, a Diego Reyes no le des ni un centímetro, no le des ni un centímetro, porque te la manda a guardar, cuidado. Bueno, que despierte, o sea, futbolísticamente hablando, en este tipo de partidos, hablando de Real Sociedad específicamente, se requiere que las figuras, llámese Diego Reyes, Ronnie Martínez, aparezcan, veremos si sucede. Me quedo con ese detalle de tanda de penales, Felipe, porque hay un asunto muy importante, y recordamos el formato, si hay un empate global nos vamos directamente a penales. El asunto es que, claro, Génesis tiene a Gerson Argueta, pero Real Sociedad no va a contar con su portero titular. No va a estar Panchi. Panchi Reyes fue expulsado en el partido de ida, quien debería jugar, a menos que haya una sorpresa, es el colombiano Jefferson Sánchez, suplente de Real Sociedad. Entonces, sí, es cierto, cuando nos vamos a penales, la cosa se empareja en todos los sentidos, pero la confianza contra un guardameta es algo que juega. Igual, si me preguntan a mí, yo creo que se va a resolver en 90 minutos. Creo que Génesis va a tener el trabajo necesario para eliminar a Real Sociedad en este juego de vuelta del repechaje, y por lo tanto, también considero que Génesis va a clasificar a la siguiente etapa. Entonces, ¿Cristel dijo Génesis? Así es. ¿Yo digo Génesis? ¿Y Felipe? Yo, en esta ocasión, voy a remarme el barco del profesor John Jairo López. Es un viejo lobo de mar este hombre. Cuidado lo que les digo. La inexperiencia en ciertos momentos de partido te puede pasar factura. Así que sí, el conjunto... ¿Pero inexperiencia por parte de quién? De Génesis, porque es un recién ascendido. Es su primer repechaje. No, pero yo lo mencionaba la semana pasada, que eso pesa, eso puede pesar cuando tu rival es Olimpia, tu rival es Motagua. Oíme, tu rival es Real Sociedad. Aquí no existe esa excusa. ¿Qué quieres decir con eso de, oíme, tu rival es Real Sociedad? Oíme. Nada que ver. ¿Cómo que? A ver. ¿Cómo que nada? Oíme, vas a comparar a Real Sociedad con Olimpia. Pero Génesis no es Olimpia, Génesis no es Motagua, Génesis no es Real España. Bueno, por lo mismo. A lo que voy, Felipe. Es que a ver, ese discurso de que va a pesar porque es su primera experiencia. Vaya, vámonos a la Copa Centroamericana. Real Sociedad, Real Estelí, ya por fin pegó con su muro, que fue al ajuelense. Y ahí sí le pesó porque el rival era la liga deportiva al ajuelense. Está el peso de la historia, el peso de la camiseta. Acá no hay excusa. O sea, si el Génesis queda eliminado, esa excusa de que la primera experiencia no vale. En esta ocasión, en esta serie, no vale. Acá los dos equipos llegan con ilusión, con un gran trabajo hecho. Pero esa excusa de que era la primera experiencia contra el rival de turno, no vale. Y en ambos equipos hay experiencia. También hay jugadores correctos. Me refiero en cuanto a cuerpo técnico y también en cuanto a jugadores. Hay jugadores referentes. En el caso de Génesis, te puedo mencionar a Roberto Moreira. En el caso de Real Sociedad, te puedo mencionar a Diego Reyes. Entonces, hay jugadores de experiencia, así que esa poca... Real Sociedad, históricamente, Liga Nacional, se ha destacado por ser ese equipo que te hace la desgracia. Si no, preguntarle al equipo de Miguel Falero. ¿Hace cuánto? Pero ¿hace cuánto? Bueno, ¿y con cuál plantel? Bueno, pero Real Sociedad no es un equipo que se va a regalar. Acabas de sacarlo los periódicos. Sí, sí. Mira, así como dijiste que la llave de Potros y Motagua iba a ser fácil para Motagua, así decimos nosotros que esta llave para Génesis va a ser fácil. No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice Cristina. Juega con su gente. Juega en su estadio. Ojo, lo está diciendo Cristina. Es que dice que dijimos, me metí en el saco. Lo dice Cristina. Para Génesis va a ser fácil. Las dos series creo que van a estar muy peleadas, pero igual considero que Motagua y que Génesis van a clasificar, desde mi punto de vista. En los 90 minutos. Motagua y Génesis, te dice vos. Ajá, correcto. Para ustedes, para Felipe entonces, Real Sociedad y Motagua. Real Sociedad y Motagua. Y para Cristina, Génesis y Motagua. Bueno, veremos. Pendientes entonces este sábado a juego de vuelta en Comayagua. Génesis recibiendo a Real Sociedad. Génesis como local. Tres ganados, tres empatados, Tres perdidos. Le costó tomar fuerza. Y este partido va a ser muy parejo. La verdad es que la situación de que el partido termine empate y se vaya a penales no me parece una locura. Incluso lo veo como algo muy viable.